Hoy vamos a abordar el concepto de intertextualidad. Se trata de un concepto teórico proveniente de la teoría literaria, muy importante, que nos permite poner en relación dos o más textos. La palabra intertextualidad significa relación que se establece entre textos. Es un concepto teórico que fue desarrollado por mucha cantidad de especialistas entre ellos, Mijail Bastín. Para poderlo entender un poquito más, vamos a un ejemplo concreto. Y para eso voy a comenzar leyéndoles algo, un fragmento de un libro de una escritora argentina que se llama Patricia Suárez, del libro Habla el Lobo. El prólogo dice así. Lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo. Claro, tan bonita, tan dulce que parecía, tan suavecita. Una niña. Después los periodistas y cuenteros me vieron a mí. Grande, peludo, orejón, vientudo. Dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años que soy vegetariano. Yo traté por todos los medios de limpiar mi imagen, pero cada vez que alguien ve que estoy cerca de su casa, me saca a los escopetazos. No me han dado el derecho a réplica. No, no. Es por eso que intento explicarme a través de este escrito. Rápidamente, si pensamos en esto que acabo de leer, hace referencia a Caperucita Roja. Todos conocemos a Caperucita Roja. Todos sabemos que es esta historia, este cuento folclórico, este muy, muy, muy antiguo, este que trata de esta niña que usaba una caperuz, una capita roja y que tiene que ir a llevarle la comida a su abuela y demás. Bueno, ¿qué hace en este caso Patricia Suárez? Ella, conocedora de este relato folclórico, toma algo del relato folclórico, pero no es que lo va a reescribir, que va a ser un plagio robando una idea de otro, sino que, a partir de algo que sucede en la historia, ella decide darle una vuelta de tuerca y continuar de alguna u otra manera la historia, dándole otro significado a las cosas que van ocurriendo. En este caso, ¿qué pasa? Vamos a ver la versión del lobo de Caperucita, cuál es su perspectiva real frente a esto que pasó. Porque, claro, conocemos la perspectiva del narrador que está del lado de Caperucita, pero no qué pasó del lado del lobo y cómo actuó efectivamente el lobo. Entonces, esto de la intertextualidad tiene que ver con la relación entre dos textos. Un texto A, que es un texto más antiguo, un texto originario, podríamos decir, y un texto B, que sería el texto que un autor contemporáneo, un autor posterior a este texto A, realiza basándose en algo de lo que ve en este libro. Por ejemplo, otro escritor argentino, Andrés Sobico, un escritor muy bueno, escribe Caperucita Verde y otros clásicos recargados. En Caperucita Verde lo que se ve es una caperucita con una conciencia ecológica. Y el lobo es un ser tremendo, ¿qué saben qué hace? Anda por el bosque en motoneta, generando una cierta contaminación ambiental. Entonces, fíjense el cambio que le comienza a dar a la historia. Es Caperucita Roja, pero una caperucita roja totalmente distinta. En Habla el Lobo, el libro del que les hablé antes, en realidad Caperucita no es esta niña tan tierna como nos imaginamos nosotros y como nos dijeron en ese cuento clásico. Patricia Suárez intenta, en realidad, reflotar la imagen del lobo. Entonces, fíjense ya ese chichón que tiene ahí el pobre lobito. ¿Por qué? Porque lo agarró Caperucita a los golpes, a los golpes. ¿Qué sé yo? En un libro de Agnese Baruzzi, muy interesante, tenemos la verdadera historia de Caperucita. Y en realidad, este libro, que también es un libro que genera una relación intertextual, comienza con una carta que dice Querida Caperucita Roja. Es raro recibir una carta de mi parte, ¿no? Fuimos enemigos durante muchos años, pero ya me cansé de ser tan pero tan malo y no tener amigos. ¿No me ayudas a ser buenito como tú? Quiero aprender a ser más educado y mejorar mi ortografía. Quiero que la gente me quiera. Tu ayuda puede hacer que todos dejen de pensar cosas feas de mí. Tu amigo el lobo. Posdata. Eres un ejemplo a seguir. Y ahí comienza a desarrollar la autora una historia muy interesante donde finalmente hablan por teléfono, donde Caperucita decide ayudarlo, donde el lobo se comienza a humanizar y miren lo que está haciendo. Vamos a levantar la cortina del baño. Sí, hasta se baña. Comienzan a hacer grandes, grandes amigos y el lobo comienza a trabajar. Fíjense, se pone un delantal, barre, hace 20.000 cosas. Comienza a ser tan, 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 tan bueno que va a la casa de la abuela de Caperucita, pero no va a comerla, sino que va a jugar a las cartas, a la canasta, tal vez, y come torta y la pasan bárbaro. Fíjense, hasta en el diario La Gaceta del Bosque se habla del lobo y se dice el lobo es nuestro héroe. Solíamos tener miedo de ir al bosque por culpa del lobo, pero ahora debemos admitir que se convirtió en un buen muchacho. Hasta que, ¿qué pasa? Porque la historia terminará bien o mal. Caperucita se puso celosa. Se puso celosa y como el lobo había dejado de comer carne, lo que hizo fue invitarlo a comer, pero le invita a comer una salchicha. Ahí él se desespera y todo, todo, todo vuelve a la normalidad. Entonces, fíjense la vuelta que le da en este caso esta autora. Hay otro libro como para poder comprender este concepto de intertextualidad muy interesante que es Una Caperucita Roja. En una Caperucita Roja nos encontramos con un formato distinto. Fíjense el tamaño de este libro. Es un libro-álbum. Ya veremos en otra clase sus características, pero es un libro donde se necesita la palabra y la imagen como para poder entender. Y si vamos mirando este bien, fíjense el lobo qué tamaño tiene y qué chiquita que es Caperucita. Fíjense que ahí la toma y el lobo le pregunta ¿dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. Y ahí se la lleva. Fíjense ese tamaño impresionante. ¿Comeremos? Le pregunta Caperucita. Sí, carne tierna y roja. o qué ojeras tan grandes tienes. Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes y tus dientes son enormes. Miren cómo le va metiendo. Sí, para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. ¿Yo? miren la carita que pone el lobo. Toma un caramelo. Le invito un caramelo. Eh, gracias. Por nada, dice Caperucita. y se sienta ahí mientras el lobito se come ese caramelo. Pero algo pasa, miren. Algo pasa. Algo sigue pasando. Y finalmente Caperucita dice ingenuo. Fíjense, en este caso la víctima termina asesinando al lobo. La víctima termina haciendo que este lobo muera. Bueno, espero que se han comprendido este concepto de intertextualidad porque estas grandes obras de literatura que marcaron y marcaron tanto a los lectores siempre tienen nuevas relecturas relecturas contemporáneas que reitero no son plagios son reelaboraciones que son muy importantes conocerlas trabajar con ellas para que los nenes puedan ampliar su competencia cultural su competencia literaria. Bueno, nos vemos en otro segmento. un saludo. Un saludo.